Fue una carrera muy linda, de menos a más, vuelta a vuelta, porque la pista estaba muy difícil, muy cambiante, hay partes secas, partes húmedas, y era una condición muy difícil, así que fui vuelta a vuelta, no me quise volver loco, esperé la última carrera, la última parte, y así fue, Alan, la última parte se pasó en el frenaje atrás con Fiteria, y bueno, ahí aproveché para superarlo, pero la verdad que muy contento, el auto funcionó muy bien, fue una carrera muy difícil, a pesar de que por ahí de afuera parece que no, pero fue una carrera muy difícil de adentro, regulando los frenos, porque íbamos pasando el balance para adelante, y para atrás, contentemente, así que por la lluvia, porque el último también se produjo una lluvia en las últimas tres vueltas, creo, y se puso difícil la condición de pista, pero muy contentos, y agradecidos a BTU, a Bruno Tessan, a la visibilidad de Jesús María, y a toda la gente que viene al autónomo hoy a pensar la condición climática, ¿no? Estamos contentos, con un poco de sabor amargo, porque, bueno, se largó en la primera posición, pero bueno, sumamos puntos importantes, que es lo que vinimos a buscar. ¿Cuidaste demasiado para que se acercara Wilson a lo largo de toda la carrera, y que en el final te podías superar? ¿Cuál fue la clave? ¿Él tenía más auto? Nuestro auto sufrió mucho el desgaste de la goma, teníamos muy poca goma desde el principio, así que, bueno, sabíamos que si se secaba la pista, el auto iba a quedar con tendencias raras, Wilson tenía mejor ritmo, supo aprovechar una pasada en el frenaje mía, y bueno, no desesperamos, porque el segundo puesto nos sirve y mucho. Vos sabías, ¿no?, que en 35 vueltas ibas a desgastar mucho con el piso como estaba, y por eso quisiste ponerlo un poco más lisa, a pesar de que no te lo permitieron, ¿no? Sí, sí, por eso decidimos salir con gomas lisas, pero bueno, no nos permitieron salir con esas gomas, tuvimos que salir con gomas de lluvias, sabiendo que iba a sufrir mucho el desgaste. Fui agarrando ritmo, fui viendo que se caían los demás, vi que mi coche se mantenía, y me sentí realmente muy bien al final, las últimas hice la plancha. ¿Con tranquilidad, con confianza, con nervios, a medida que se iba viendo que el auto iba más para adelante? No, iba muy bien, porque iba muy apoyado por el equipo, me venían hablando muy bien, realmente fue un gran apoyo el equipo, y me sentí muy cómodo, el coche fue dócil, se notó que fue para adelante, cuando se caían todos me iba para adelante. Fue el 3-par, calculá que el largo que estaba. Fue el 3-par, calculá que el auto iba más para adelante.